Música Antes de ser capturado Sí, en los primeros días de enero ¿Hizo algún tipo de historia? Sí, llegó a la frontera Nosotros estuvimos en la embajada norteamericana ¿Por qué frontera? En las manos ¿Por las manos? Sí, él quiso entrar Pero ya estaba un comando de la DEA Vigilándolo acá Dice lo que estoy diciendo en su programa Sí, por favor Y él quiso entrar a Nicaragua Y el comando de la DEA Lo que le dijo es Usted escoge la forma en que lo llevamos A los Estados Unidos O se ve en este momento Con nosotros O regresa A terminar su periodo presidencial Y hace las acciones Que tenga que hacer Jurídicamente para evitar la inflación O sea, eso fue antes de la toma de posición Antes de la toma de posición Quiso entrar a Nicaragua Quiso salir de Honduras Quiso salir Vía las manos Vía las manos Y no se lo permitió un comando de la DEA Y además Daniel Ortega Ya había negociado Con los Estados Unidos Algunas rebajas En el embargo Que tiene Para no permitirle A Juan Hernández Que entrara Y solicitara La nacionalidad Gracias Wow Wow